Los principios no son todo. Realizaremos el juramento a la bandera dirigido por las alumnas Selene y Jania del Segundo C. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Hermen, ya. A continuación haremos el cambio de escolta. Gracias. 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 Gracias.